Es importante el poder haber dialogado, creo que el diálogo y el consenso se tienen que establecer pero no con una ley impuesta, en este sentido nosotros queremos tener conocimiento del texto de este proyecto de ley, no tenemos el conocimiento, ustedes son testigos que recién lo entregaron y en relación a eso vamos a trabajar esta noche en las observaciones y nuestras propuestas para ver cómo podemos llegar a ese consenso de tener un proyecto de ley que sea en beneficio de los bolivianos, que sea en beneficio de poder, que pueda seleccionar o preseleccionar a las mejores autoridades que puedan ser parte de la alta corte, en ese sentido vamos a trabajar y mañana vamos a tener una posición una vez se pueda reinstalar el cuarto entremedio. En el entendido de que debe ser por dos tercios, creemos que va a plantear que en esta ley deba estar sí o sí, por favor. Creo que el dos tercios le abre el espacio de debate porque si no haya sido así ya se haya aprobado con su mayoría absoluta, haya levantado la mano y haya aprobado. En esto creo que es saludable a la democracia y sobre todo a poder parlamentar, al poder consensuar y creo que esa es la tarea de poder trabajar y que mañana se pueda establecer y veremos, veremos, haremos las consultas necesarias. Nosotros no tenemos voz propia en relación a que mi opinión no es solamente la que tiene que valer, sino de poder también hablar con mis colegas diputados porque de nada sirve que este proyecto de ley sea aprobado en el Senado y que después sea rechazado en diputados. Creo que es el trabajo en conjunto que tendremos que tener nosotros como bancada y creemos. Senador, ¿y qué propuestas se tiene como creemos para las modificaciones o la redacción que se va a tener? Nosotros habíamos propuesto la participación sobre todo del ciudadano dentro de esta preselección sin delegar nuestra responsabilidad como asambleísta, tanto la universidad, colegio de abogados. Vamos a establecer que primero queremos tener conocimiento real de esta propuesta que ha trabajado la Comisión de Constitución y mañana haremos la propuesta de acuerdo al consenso de que podemos, tanto la propuesta que creemos, comunidad ciudadana y la que ha trabajado ya la Comisión, que se puede modificar, que se puede fortalecer y creo que esa es la tarea o el compromiso que estamos asumiendo.